Hay córner sobre el sector derecho que favorece al bolso, atención, nueve minutos de partido Va a llegar el envío rumbo al área, quiere adelantarse en el tanteador, el equipo tricolor Juegan la pelota en corto, atención porque buscan al borde del área, vino el centro, rebotó Se viene a Nacional, va el disparo ¡Gol! ¡Cándido! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Cándido! ¡Camilo Cándido, señores! Una pelota que vino al medio, quedó ballando ahí en el área La tomó el número 38, encaró hacia el medio y sacó un remate formidable Para mandarla a guardar sobre el palo derecho del arquero Santiago Mele y G. Nacional Nacional en nueve minutos con cincuenta de partido, está ganando en el parque central Uno para el bolso, cero para Plaza Colonia ¡Golazo de Camilo Cándido! ¡Golazo de Camilo Cándido! ¡Golazo de Camilo Cándido! En un córner que se jugó en corto porque la sacó el mismo Cándido, se la dio a Cantera Este se la devolvió tras un rebote, le quedó servido para que Cantera sacara un fulminante disparo, porque realmente hizo la comba justita para meterse en el arco de Santiago Mele y decretar el primer tanto a los diez minutos, lo madrugó al Pata Blanca que salió dormido desde el vamos en busca del partido, se quedó en la nada porque Nacional lo madrugó y le dijo ¡Pará un poquito! Jugamos acá en el parque central, las cosas se mandan a lo tricolor y Nacional por eso dice uno a cero de momento Primer gol para el hombre tricolor en el clausura Camilo Cándido y segundo en el torneo Somos Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy A 11, 9 y 4 Amor Estado entonces el zaguero central, Diego Falentas, tiro libre Tiro libre que corresponde a Plaza Colonia, atención, jugada de peligro Va Oliver a buscar el golfe de cabeza, quiere llegar a Plaza, al empate, estamos jugando Casi cinco minutos del segundo tiempo, va a llegar el envío rumbo al área, quiere empatarlo El equipo coloniense en el amanecer del segundo tiempo, va a dar la orden al árbitro Andrés Cunha Allí se va a hacer el tiro libre, demorada la ejecución Ahora sí se dispone ya a pegarle, va a llegar el tiro libre Viene al centro de Camargo, envío al área, ¡está gol! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia Renzo, Renzo López, Añones, el número 29 entró Entró solitariamente por el segundo palo y manda a guarrear la pelota para que Plaza Colonia En el arranque del segundo tiempo se encuentre con el empate de pelota quieta El centro que vino de Camargo y Renzo López por el segundo palo para poner el empate Muy buen centro de parte de Camargo para que entrara Renzo López en última línea en solitario con la pelota tranquila en sus pies porque apenas la dominó Apenas le pegó hacia el fondo de las piolas y decretó el empate parcial No sé si salió de otra manera Plaza Colonia pero el aviso es grande porque el problema es en el fondo otra vez Del tricolor, la falta innecesaria de parte de Polenta generó ocasiones claras para Plaza Colonia Que no dudó en mandándolo a fondo de las piolas y decretando lo que es el empate parcial Tercer gol en el torneo para el jugador de Plaza Colonia Renzo López Estás escuchando Fútbol Multimedia Va a llegar el centro casi tiempo cumplido Le va a pegar Ocampo 89 minutos con 45 casi reitero el tiempo cumplido en el parque Va a llegar el centro de Ocampo Veremos cuánto adiciona el árbitro Va a venir el envío del número 7 Le va a pegar Ocampo varios hombres en el área Viene el centro de Ocampo envío que va al área chica Y la saca, la saca, la saca en el fondo Cayeros hay córner Tiro de esquina nuevamente para el bolso Va a llegar el centro sobre la punta izquierda Atención porque va a buscar renacionarla Lo que puede hacer el gol de la victoria Varios hombres dentro del área chica Viene el centro, la peinaron ¡Está gol! Ramírez ¡Gol! ¡Gol! De nacional Ramírez Ramírez Santiago Ramírez El botija apareció por el segundo palo Para darle el gol de la victoria nacional Para darle un gol Que vale mucho más que un partido Para darle el gol que puede valer Porque no la chance De pelear por el campeonato La peinaron en el primer palo Y Ramírez Ramírez por el segundo Para poner el 2 a 1 Y para que nacional Saquen 3 puntos de oro en el parque Relata Nicolás Barreto Cuando agonizaba el partido En ese remate de estilo de esquina Ahí entró Ramírez El gurí de la formativa Del conjunto tricolor Ligüera le dio la oportunidad Y el guacho respondió De la mejor manera Le metió cualquier parte del cuerpo Para mandar al fondo de las piolas a pelota Ya cuando moría el partido Le dijo que no al empate nacional Y pone las cosas Inclinada al conjunto tricolor 2 a 1 Gana nacional Y se muere el partido Señores Se muere el partido Y se quedan los 3 puntos en casa Primer gol para el hombre tricolor Con la 27 Santiago Ramírez Somos Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.uy